hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal en este primer vídeo quiero mostrarles el nuevo lanzamiento de Arbybot la versión 2.3 ya está liberada fue liberada hace seis días exactamente ya está disponible para que ustedes con su correo electrónico los que ya la adquirieron lo coloquen aquí la puedan descargar esta versión 2.3 como lo vemos ya aquí está disponible para que la puedan descargar y actualizar ya tiene en funcionamiento el exchange KuCoin eso es lo más importante de esta nueva versión por eso quería contarles que ya tenemos disponible la versión 2.3 y ya acabo de configurar mi exchange de KuCoin para empezar a trabajar con KuCoin vemos aquí que para KuCoin estos son los combos y nos ofrece un total de 72 combos para para acumular KuCoin shares y para acumular Bitcoin tenemos 396 combos por eso estaba esperándola con 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 tiempo porque tiene muchos más combos que el mismo ok ex si vemos aquí con ok ex para Bitcoin pues está bastante limitado a 150 149 combos vemos que en KuCoin hay más del doble obvio con el que más se tiene parece es con con Binance voy a activar Binance pero lo voy a dejar solo con mil dólares para detener los tres activados los tres exchanges o sea ok ex Binance y KuCoin e ir probando como como les va en el desempeño desafortunadamente de Binance sigue saliendo capital hay bastante salidas diarias por eso yo retire mi liquidez de ahí pero voy a considerar dejar mil dólares para que pues el bot pueda trabajar por lo menos con eso y esperar y la gran mayoría de la liquidez va a estar concentrada en KuCoin ya les voy a mostrar como como elegir los mejores combos para poderle sacar este jugo a esos 396 combos que están disponibles para acumular BTC como ya les he dicho mi objetivo es acumular BTC si usted quiere acumular stablecoin pues va a tener acceso a estos por ejemplo para acumular Tether va a tener 424 combos dentro de KuCoin y si quiere acumular USDC va a tener 97 combos disponibles para esto si lo quiere hacer en OKEX para acumular Tether va a tener 156 combos para hacerlo y dentro de Binance que es el exchange que más pares tiene disponibles pues va a tener si quiere acumular Tether 1365 combos y si quiere acumular BUSD 1274 combos esa es la muy buena nueva que la versión 2.3 de Arbibot ya está disponible y que ya incluye a KuCoin entonces nada entremos acá en la página del Arbibot ya vemos que aquí abajo en las descripciones pues las futures ya los conocen y ya tenemos a KuCoin trabajando eso es lo que quería contarles en este video es lo más importante para que ya lo tengan presente las licencias se siguen manteniendo al mismo precio del año pasado los que aprovecharon la oportunidad cuando hubo ese descuento del 20% por el quinto aniversario pues lograron sacar un beneficio ahí los que no pues con el enlace de suscripción que les dejo en el comentario del video pueden obtener su pack ya aquí dentro del Arbibot ya cree el escáner para KuCoin yo les sugiero que siempre entren dentro del exchange que hayan elegido recuerden que todos los exchanges tienen la forma de estar revisando el mercado pienso que es la forma más eficiente de elegir los pares para ver cuál es la liquidez que tienen y aquí en la pestaña de markets vamos a entrar en KuCoin para mostrarles cómo elegí los pares de los combos con los que voy a trabajar simplemente entran en el menú spots y lo seleccionan como filtro a Bitcoin y ya con esto ustedes pueden ver aquí al lado izquierdo cuáles son los mejores los que más volumen tienen en las últimas 24 horas siempre les sugiero ordenar esta columna por el volumen de las últimas 24 horas y ustedes de aquí ya van a tener al lado izquierdo las principales criptos con las que se puede transar por volumen aquí tenemos Abra, BDX, Ripple, XDB, VeChain, Tron, Doge, etc. entonces con que escojan los 50 primeros es más que bien y van a seleccionar de esta manera los que más volumen tienen los que más liquidez tienen dentro del exchange y eso es lo que hice yo acá para ya tener mi escáner de KuCoin en funcionamiento en este momento ya están dando como lo acabo de colocar pues no hay una sola operación pero con OKEX ustedes ya han visto los resultados yo siempre prefiero hacer una instalación limpia no actualizar la anterior por lo tanto lo que hago es saco del directorio credentials las APIs de los exchanges con los que estoy trabajando y vuelvo a crear todo desde cero por eso acá no me estaba guardando el contador de OKEX del año pasado o del mes de diciembre y lo que alcanzó a hacer en enero eso ya lo compartí en el canal de Facebook ustedes en Facebook ya pueden ver el resultado de estas dos primeras semanas hasta el 11 de enero de 2023 ustedes ya pueden ver ahí las imágenes para los que quieren estar dándole seguimiento a los resultados OKEX ha funcionado bastante bien ustedes ahí pueden ver los resultados esto es 2023 como lo ven entonces ya les dejo en la página de Facebook todas las imágenes hasta el 11 de enero de 2023 de los resultados de OKEX nada simplemente recordarles que dentro del menú del Arby Bot ya hay unas nuevas funcionalidades aquí en News ustedes pueden entrar y ver el Market Cap cada 24 horas cómo está cambiando dentro del mundo cripto el calendario económico qué es lo que hay para hoy o para esta semana ustedes lo pueden estar consultando acá sin tener que ir a buscar en otras fuentes está aquí lo más importante del calendario económico cripto y el calendario económico global esto es lo que tiene que ver con el tema cripto ustedes pueden ver todas las noticias lo que sea positivo lo que sea negativo el sentimiento del mercado entonces este menú de News es bastante eficiente nuevo con el API Checker ustedes pueden estar revisando que sus APIs estén funcionando de la manera correcta esta es la de OKEX esta es la de Binance Binance US y KuCoin Binance US no la tengo habilitada pero ya los otros tres están funcionando aquí en el Bank Monitor podemos ver también si tenemos algo dentro del banco y en assets pues podemos ver la liquidez que le tenemos a cada uno de los exchanges esta es la liquidez que le acabo de colocar a KuCoin y a Binance le voy a colocar mil dólares para probarlo ahorita todavía no le he hecho la transferencia con OKEX tengo 0.13 BTC de liquidez total entonces nada esto es todo lo que quería contarles ya versión 2.3 activa ustedes la van a encontrar dentro de su exchange en la parte de arriba al lado del nombre les va a aparecer un recordatorio que ya les dice que la versión 2.3 ha salido recuerden que en el canal de Facebook también se está anunciando y aquí simplemente colocan su correo electrónico y pueden descargar la última versión e instalarla a todos ustedes muchas gracias por su atención les sigo comentando este es el mejor bot de arbitraje cripto de arbitraje triangular cripto de alta frecuencia que he encontrado y he revisado mucho en el mercado les hablo y les he mostrado desde la experiencia los resultados aquí lo importante es saberlo configurar saberlo ajustar y saber determinar qué es lo que quiero acumular como yo les decía aquí en el video es muy importante entender qué es lo que quiero acumular en mi caso sólo quiero acumular Bitcoin para los que quieran acumular Tether o alguna stablecoin también es válido y están las opciones entonces simplemente ustedes definen cómo lo quieren parametrizar cómo lo configuran pero funciona muy bien en medio de todo lo que ha estado haciendo el mercado de lo impredecible que ha estado todo el mercado cripto y las enormes caídas y correcciones que han habido tener la tranquilidad de que funciona pues para mí ha sido un aliciente en medio de todo el caos si tengo resultados en momentos tan complicados tan catastróficos como los que estamos viviendo en el mercado cripto ese 2022 fue el peor año en toda la historia del mundo cripto ahora imagínense cómo serán los resultados cuando tengamos un movimiento alcista o una tendencia alcista del mercado recuerden que la licencia es vitalicia se paga una sola vez ustedes aquí tienen el costo estos son los exchanges con los que se está trabajando y esta es la tabla de precios pueden obtener una sola licencia para un solo exchange dos licencias para dos exchanges o la quad pack que con 900 dólares se tienen cuatro exchanges y la five pack que esta es nueva también con cinco exchanges por 1050 dólares a todos ustedes muchas gracias seguimos y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos